¿Cuándo empezó el peronismo a pelear por su retorno? Y yo te digo, en la misma noche. El día que lo voltearon a Perón, el día que lo echaron a Perón, el 16 de septiembre de 55, en mi casa ya hablábamos de, no del retorno, de haber sido una cosa poco significativa las palabras, pero nos han sacado parte de nuestra vida, de nuestra dignidad. Y ahí empezó. Así como la B y la P se pintaba en las calles para decir, viva Perón, la B y la P significó, al día siguiente de esto, seguramente el Perón vuelve. Y después el Perón vive. Cuando murió Perón, el Perón vive. Y la B y la P es altamente significativo para todos nosotros, para el peronismo. Pero yo te reitero, me parece que el peronismo fue para muchos chicos de aquel momento, para los pibes de aquel entonces, algo altamente significativo. Y vos te empezaste, en esa época, a veces uno viste, desde hoy... Tomo, eh. Sí, pero por supuesto. Le cuesta pensar, a mí a veces me flashea, por ejemplo, hasta una modalidad muy operativa de militancia. O sea, por ejemplo, hoy es casi imposible pensar algún tipo de militancia sin redes sociales, sin WhatsApp, sin lo que sea, cómo te contactás, me manda un mensaje, armo grupos. En esa época, me imagino una cosa mucho más... No sé ni con qué adjetivo decirla, pero... ¿Cómo te reconocías? ¿Cómo te organizabas? Está Perón proscripto, vos salís a la calle, tenés esta intuición, tenés... Me sacaron una parte de mi vida. ¿Y qué tengo que mirar en los ojos de la gente? ¿Quién se siente igual? Pero uno dice, digamos, esto fue fines del 50, ¿no? La resistencia peronista empieza, comienza, apenas Perón se va de Argentina, o Perón lo rajan de Argentina. Y esto alcanzó, yo te digo, yo recuerdo también, después volvemos al 55, al 60. En el... ¿qué te diría? En el 81, 82, nosotros estábamos en ese momento, también, estaba volviendo a la democracia, y nosotros peleando por la democracia, el peronismo. Y nos juntábamos, ¿qué es? Yo vivía, como vivo hoy, en San Isidro. Nos juntábamos con compañeras y compañeros de la primera sección electoral, que es inmensa, en la provincia de Buenos Aires. Y yo me encuentro con alguno de ellos y digo, che, ¿cómo nos juntábamos? ¿Cómo mierda hacíamos? Porque en mi caso no había teléfono. En la tuya tampoco, en la del otro tampoco, sin embargo, sabíamos dónde juntarnos. Y nos juntábamos 30, 40, 50, ya llegando a la democracia, ¿no? ¿Cómo hacían? Era día... No tengo la más puta idea. Pero, ¿cómo no puede ser? Si no lo sabe vos, ¿quién lo sabe? O sea, es como algo que sucedió. Y sería por los teléfonos de la esquina, por el... ¿qué es eso? No sé, el teléfono al vecino. Y nos juntábamos. Y tanto nos juntábamos que después hicimos las listas del 83, para pelear, digamos, para pelear, para ver si ganábamos, que teníamos la certeza de que ganamos hasta que nos rompieron el culo. Claro. Y Alfonsín esa noche nos mató. Sí, sí. Y que, bueno... Ahí ya con esos grupos empiezan... O sea, ¿ustedes arman una organización o vos te incorporás a Descamisados primero, si no me equivoco, no? Ah, volviéndose. En el 65, 66, yo fui muy amigo, muy amigo yo, el no sé qué hubiese dicho hoy, de Carlos Mujica, del padre Mujica. Y el padre Mujica... Perdón, eso es una locura. ¿Vos fuiste amigo del padre Mujica? Me cayó. Y me dijo, este casorio sirve para toda la vida. Después lo cagué. Bueno, no le di bola, pero... Claro, en el 68... Dijo, respetá esto... Esto era para toda la vida, ¿no? Como te decían antes. Gran amigo, yo lo quiero mucho, lo recuerdo mucho. Sí, signó mi vida. Porque mi viejo lo había conocido, porque yo jugué al fútbol con Carlos, con Mujica, en el seminario cuando él era todavía seminarista. Mirá. En el seminario de Villa Devoto. Y ahí, este que era fana de Racing, Carlos, llevaba a extraordinarios jugadores, como Roberto Perfumo... No, pero eso es... Él era fanático de Racing, se metía todos los domingos... Después esto me ha contado... Esos son códigos. Cuando alguien queda un fútbol 5 con una primera línea, es tipo, vale, pará, pará un poco. Claro. Jueva tranquilo. Este, como era cura, era metedor, era fana de... Yo me acuerdo de haber jugado con Roberto Perfumo, con Martín Pando, que era otro jugador espectacular, peronista y muy amigo del cura. Bueno, y otros jugadores de Racing, fana de Racing. Mirá. Él estuvo en la final allá en Escocia, no en... Bueno, la primera final de un equipo argentino. Claro. En Escocia. Porque se fue de acá, pasó por Bolivia, fue a reclamar el cadáver del Che. Claro, un loco. Él era muy amigo del hermano del Che, fue a reclamar y lo sacaron cagando, seguramente. Siguió... Yo no sé si de ahí no se fue a Cuba a hablar con... Y de ahí viajó a Carlos Mujica. Viajó a la Francia del lesbole de francés contra De Gaulle. Y de ahí saltó a ver a Racing, que jugaba en Glasgow. Habría ver a Racing, digamos. En el fondo, se cubría con todo esto, pero quería ver a Racing. Claro. ¿Y qué fue? Vos decías, fue alguien muy significativo en mi vida. O sea, me marcó. ¿Cómo era Mujica? Y no solamente me marcó a mí, yo creo que marcó a muchos pibes y chicas de entonces. A muchos. Él venía, provenía de una familia Patricia. Una familia... Yo lo conocí a Carlos cuando él vivía en la calle Arroyo. La calle Arroyo tiene tres o cuatro cuadras. Y es una calle, debe ser de las calles más cajetillas de Argentina. Donde viven familias de muy, de enorme abolengo. Su familia era eso. Claro. Él era Mujica Echagüe. Y él siempre contaba que cuando él era todavía, no era sacerdote, estaba estudiando, ya iba, se había, él conocía a un padre que llamaba Padre Iliarte, que después fue un obispo argentino, que fue el que lo marcó a él mucho. Y que empezó, junto con este sacerdote, a ir a los barrios humildes de la capital federal. Y yo creo que este, bueno, yo en el inicio de él, digamos, su conversión de familia Patricia a un enorme peronista, tampoco, no, no, no la podría contar, la tendría que contar él. Pero fue un personaje altamente significativo de, sí, hasta de la resistencia peronista. No porque él haya tomado los fierros, ni haya sido un dirigente gremial, era ya un sacerdote, pero que hablaba y la gente escuchaba mucho. Y él fue la referencia de toda esa generación juvenil, digamos, al menos de una parte. Sí, sí, sí. Yo creo que fue, sí, sí, tuvo mucho que ver. No sé si todo que ver, porque era, el peronismo en ese momento era un hervidero, ¿no? ¿Cómo era en ese momento el peronismo? Y habían rajado a Perón, a quien el pueblo peronista, al pueblo argentino, le había dado su identidad. El nacimiento del peronismo, a mí me lo contaba varios, entre ellos Antonio Cafiero, de quien fui muy amigo, Juan Molina, Juan Molina fue un secretario general del gremio de la sanidad de Morón. Él estuvo, en las fotos tradicionales del peronismo, donde hay gente metida el 17 de octubre del 45, con las patas en la fuente, ahí está Juancito Molina. Ah, mirá. Y él siempre me mostraba, decía, mirame cómo me refresco, ¿no? Se cagaba de río. Si te hacen esas fotos, es a todos lados. ¿Qué te parece? Vendía las fotos del turro este. Claro, olvidate. Un gran peronista, que por supuesto hace tiempo que ya no está, que murió. Y él fue uno de los participantes, uno de los miles, que llegaron a la Plaza de Mayo. Le digo, Juan, ¿cómo mierda, cómo hicieron ustedes? Tampoco sabía. Dice, sabíamos que Perón estaba en Martín García. O sea, después se nos ocurrió, o se les habrá ocurrido, a miles, que vayamos a reclamar por la libertad de Perón. O sea, es una recolección de intuiciones la historia, porque vos no sabés cómo te organizaste ellos antes. Tampoco sabemos por qué fuimos. Tampoco. Tampoco. Y es el movimiento más grande occidente. No sé, estaba ahí, qué sé yo. Ahí nació el caos, el quilombo del peronismo. Porque se juntaban y decían, nosotros salimos de Morón caminando. Él vivía en Morón. Y yo, ¿en qué tomaste? No, fui caminando. Claro, después lo veías con la pata en la fuente. Claro. Digo, pero hijo de puta, vos te gastaste toda la tarde con la pata en la fuente. Y sí, el que me quería sacar acá había trompada, pues no quería salir de la fuente. Y llegaron ahí y él contaba que ahí se dieron cuenta que ya estaba Perón, lo habían trasladado de Martín García al hospital militar. y lo teníamos más cerca. Y bueno, qué sé yo. Los 200 o 300 mil personas que se juntaron en Plaza de Mayo, andás a ver, cada uno tiene su propia historia. Y eso, por ejemplo, vos, juntándote con Mujica, juntándote con otros compañeros, también te empapaba esa historia, ¿no? De la historia de esta cosa deportiva que viví muy fuertemente en los 50. Ya no me encontraba solamente con los que jugaban al fútbol o les gustaba el deporte. Me empecé a encontrar con compañeros más grandes que contaban su propia historia, que contaban la historia de su barrio, la historia de... Y ahí me fui enganchando. Tampoco tengo clara conciencia cómo llegué a incorporarme a la resistencia del peronismo. Pero es que todo era una resistencia. Y en realidad te diré también que la resistencia del peronismo es parte de la resistencia de los argentinos de épocas inmemoriales, ¿no? Antes del peronismo existió también una resistencia en contra de la opresión de los ricos. Esto viene de muchos siglos. Ahora, la historia del peronismo, creo yo, bueno, creemos todos, que es el capítulo más importante de esta resistencia nacional que data, como usted decía, de muchísimas décadas, de siglos. ¿Y no te asustaste? ¿Cuándo se pone picante la cosa? Porque, por ejemplo, hay una... O picante fue siempre, me puedo decir, pero vos venís del deporte, te vas metiendo, te juntás con Mujica, la cosa se pone turbia en algún momento, se pone espesa. O sea, vos te ponen un fierro en la mano en algún momento y decís ¿estoy para esta o yo jugaba al fútbol, digamos? Mirá, yo jugaba al fútbol y amo el fútbol. Hoy a veces digo, ¿para qué mierda? No, ¿para qué mierda me metí en esto? Porque esto me encantó. Me metió para adentro de haber sido tanto o más que el fútbol. Porque en el año... Yo ya no era tan chico, a los 23, 24 años, jugué en excursionistas, del cual había sido hincha cuando era pibe. Pero ya estaba ahí metido en este quilombo en este quilombo amado, ¿no? Que te tira, te tira. Que te tira. Que te metía para adentro en ese momento. Y ahí conocía... Yo vivía... Ya mi viejo había muerto, entonces con mi vieja nos habíamos ido a vivir a la zona norte. Y ahí en zona norte había, en cada barrio, te diría, en cada distrito, grupos, sectores, que se iban conformando alrededor de lo que Perón nos hacía escuchar cuando mandaba las cintas. Y ahí en Vicente López, por ejemplo, había un bar que todavía existe y cada tanto había tomado un café para recordar. Ahí se juntaban los que después, en el 73, cuando volvió Perón, junto con él, fueron intendentes de San Isidro, de San Fernando, de Vicente López, de Tigre, de Morón, de 3 de Febrero. Eran grupos de... Más grandes que yo, pero que eran todavía jóvenes peronistas que peleaban por el retorno de Perón. Esto se dio... Uno dice, bueno, esto me pasó a mí en zona norte, ¿no? En la primera sección electoral. Pero esto fue lo que pasó en el resto del país. En toda la provincia de Buenos Aires, después uno se fue encontrando con distintas historias que juntaban, que hicieron la gran historia del retorno de Perón. Que fue una cosa singular, enorme. Claro, o sea, me pregunto, por ejemplo, incluso lo hablábamos antes fuera de cámara, viste, que charlábamos un poco de presente, que también, si llegamos, me interesaría hablar de eso también. Pero vos me decías, y bueno, antes nos agarramos a tiro, me dijiste. Los peronistas. Claro. Sí, nos cagamos trompadas. Las broncas eran muy altas. Ok. Y no hay un momento donde vos decís, uy, ¿qué estoy haciendo? Mirá, las mayores, yo, las mayores broncas del peronismo internas deben haber sido en el 60. donde, para ponerle títulos, la derecha del peronismo decía, y estos pibes, qué mierda hacen que... Porque en realidad yo fui un imberbe. Cuando Perón en la plaza dice, no, raja a los que fueron, yo me quedé en la plaza. Pero yo también, hoy digo... Vos te quedaste, o sea, no te fuiste... No, no, yo en ese momento ya había pasado. Descamisados, montoneros, y nos quedamos ahí. Ya nos habíamos ido de montoneros. Ah, claro. Bueno, todo eso es impresionante. O sea, vos... Es que no sé ni por... No sé cómo abarcarlo. O sea, vos tenés descamisados, descamisados se une con montoneros, ¿no? Yo, claro. ¿Vos pasás a la clandestinidad? Sí. En el 72. 70 y... Sí. Sí, no recuerdo exactamente la fecha, pero antes del retorno de Perón. Y ahí, Pato, no tenés cagazo, ¿no? Hay días que decís... O hay un sentido histórico que te sostiene. ¿Qué te sostiene en ese momento? No podés ver a tu familia, no podés ver a tus hijas, ¿no? ¿Qué me pasaba en el Valero en aquel momento? No sé. Pero después de... De unos cuantos años más tuve que frenar ya después de haber sido secretario de Deporte, ministro, diputado, senador, dije, voy a parar un poco. No dije. Me deben haber dicho, che, para un poco porque tenés que reconstruir tu identidad, tu vida. porque... Mirá. En la época de la clandestinidad, no solo fuimos los que fuimos, clandestinos, hasta el retorno de Perón y hasta la democracia. Esta democracia, yo te diría, de poco peso, aún estando Perón acá en su retorno, porque ahí los milicos no se fueron a los cuarteles. los milicos siguieron, los milicos y los que no eran peronistas, civiles también, siguieron intentando que el peronismo durara lo menos posible. Sabían, varios de ellos, que Perón estaba enfermo, que estaba ya veterano y... y por eso el golpe del 24 de marzo del 76 tampoco fue una casualidad. Fue el retorno del pensamiento de los que hicieron, de los que bombardearon Plaza de Mayo, de los que fusilaron al año siguiente en José León Suárez, La Plata, los que fusilaron al general Valle en la penitenciaría, es la misma cabeza. Había que terminar con el peronismo. No lo podían hacer democráticamente porque le ganábamos todas las elecciones. Porque Perón y el pueblo peronista ganaba todas las elecciones. Pero había que terminar con esta historia maldita que era el peronismo para ellos, dueños de la Argentina. Y... Dijiste algo muy loco recién que era igual más hacia adelante en esta historia que estás contando, que es la reconstitución de tu propia identidad. Me imagino que tiene que ver con... o sea, me imagino, intuyo lo que querés decir al respecto de haber vivido una vida como tan ajetreada, tan pasando por lugares, tan siempre corriendo, que un día capaz te encontrás con vos. O sea, porque hay algo que correr de las emergencias también te hace... Y no sé, yo capaz te digo ¿qué te pasa por... De vuelta, no sé, no sé, o me voy o me matan, viste. Y capaz después te caen la ficha y decís uy... Claro, sí, sí. Sí, esto fue lo que me debe haber pasado. Digamos, y a mí el tema de ir a un psiquiatra, a un psicólogo, que terminó siendo mi amigo, Jorge Rocco, un tipo fenómeno, además que me hizo redescubrir quién era yo. ¿Cómo es la sesión de terapia de un montonero? No sabe por dónde empezar. No, y de haber sido también un quilombo. Es una locura. Y me llevó tiempo, pero me vino fenómeno porque a mis dos hijas, mujeres mayores, ambas psicólogas hoy, mirá, este, yo durante un tiempo largo solamente las veía cuando mi vieja me las llevaba a alguna plaza, mi vieja tenía que tomar un bondi, otro colectivo, para si la seguían que se diera cuenta. Y ahí estaba yo esperándolas para macarlas, qué sé yo. Entonces, también fui durante un largo tiempo, como fuimos muchos, no soy yo solo, escaso padre, porque no podíamos estar con nuestros hijos. Pero esta fue la hipopeya del peronismo. Bueno, de un peronismo que además tuvo muchos sectores y que en cuyos sectores había siempre alguno que decía soy más peronista que vos. Y en verdad, también, visto hoy la historia, diría que cuando Perón dice, nos dice, o le dice a muchos, imberbes en la plaza tenía razón, porque el sector que permitió que Perón volviera, que fue la conducción, diría yo, sin ellos postularse como tales, fue el movimiento obrero. El movimiento obrero en el peronismo tiene un peso decisivo. Fue la creación de Perón, además, ¿no? Fue el eje motor de su pensamiento, hacer del sindicalismo la columna vertebral. Y esas discusiones vos las viviste de primera mano, entonces, ¿no? Porque resumo mal, pero vos tenés una suerte, esto, los imberbes, unos pendejos medio subidos y los históricos de sindicalismo, como diciendo, bueno, ya volvió Perón, tranquilos. Sí, sí, y además, digamos, en el caso de los que nos fuimos, sobre todo, mirá, yo creo que hay un momento de quiebre, digamos, en las organizaciones armadas, que fue el 17 de noviembre del 72, cuando retorna Perón. ¿Vos estuviste en Ezeiza? Estuve en Ezeiza, sí. No el 17 de noviembre, estuve en el retorno definitivo. En el retorno definitivo. Sí, un tiempo después. Claro. Y, sí, yo creo que el 17 de noviembre, el 16 de noviembre, la gente te aplaudía, te aplaudía, decía, bueno, sigamos, sigamos, porque nadie sabía si volvía, si no volvía. El retorno, el 17 de noviembre, cuando vuelve, el 18 ya la gente decía, muchachos, volvió Perón, era lo que queríamos, queremos que la revolución en paz que pregonó el general, no rompa más las bolas. Le damos, dicho, ¿no? ¿Y vos eso, cómo lo viviste? O sea, ¿vos cuál era tu posición en ese momento? Y empezamos dentro de lo que era ya montoneros, las discusiones, que tampoco se podían hacer de 150 y 150, porque era todo clandestino, semiclandestino, muchos que estábamos clandestinos en serio, con lo cual la discusión era imposible de dar abiertamente. Claro. Pero nos fuimos encontrando viejos compañeros a los cuales algunos todavía viven y nos vemos y recordamos aquellos tiempos de discusión interna para decir, che, nosotros no peleamos porque los montoneros sean presidentes de la nación. Peleamos por el retorno del general Perón y ya está concluido y esto ya está. Así que, sí, es otra etapa que es difícil de pensarla porque yo estaba, anduve por varios lados y si vos me decís dónde anduve, en algunas casas me acuerdo, de compañeros, por ejemplo. yo viví con mi primer mujer donde nacieron mis dos hijas en Monroe 41-40. ¿Me acuerdo? No, pues sea un fenómeno sino porque he pasado a registrar esa casa. De ahí pasé a una casa que no recuerdo con un matrimonio a cuya mujer no he visto nunca más y al marido Angelito Georgiadis un fenómeno de tipo no, Ricardo Dios Ricardo Dios y su mujer. A Ricardo lo mataron. Murió bueno, en la época de después del 24 de marzo del 76. De esa casa me fui a una casa en Olivos con una compañera que todavía vivo, veo, nos hemos reencontrado después muchos años y cuyo marido Angelito Georgiadis un pie fenómeno con el cual yo hablé mucho antes digamos de dejar de verlo diciéndole Ángel tómatelas tomemos ya llegó Perón no sigas en esto y él bueno, continuó estuvo preso en la 9 en La Plata un día lo sacaron junto con Dardo Cabo y murió lo mataron lo fusilaron entonces tengo muchos compañeros a los cuales quiero y recuerdo este entrañablemente pero que un vaso de agua acá le no este que no están sí y y muchas veces cuando me dicen ustedes fueron todos locos todos pelotudos me costaba a mí defender qué era lo que había pasado hoy hasta defiendo aquellos compañeros que ya no están pero que dieron su vida bueno hay algo ahí hay algo en esto de que creo que históricamente las cosas solo pueden ser evaluadas discutidas o juzgadas si cabe la palabra en el contexto y en el tiempo que se dieron sí claro y hay algo a mí me pasa desde el presente cuando uno porque porque las discusiones siguen como te pasaba vos cuando hablaban de la plaza la discusión sigue o sea la discusión de su generación es algo que hoy se recupera y se charla y se discute y lo que nadie puede discutir es que para mí solo puede hacerse de un lugar de enorme respeto a quien se juega la vida por lo que cree ¿no? o sea después uno puede hilar fino equivocado no equivocado la viste no la viste pero que era toda gente que se la recontra reaguantaba y que estaba de la cabeza en el buen sentido es en la buena sí se pasaron de revoluciones como todo pendejo como todo pibe como todo aquel que Perón sabiamente le dijo che no sean boludos son imberbes trabajen un cambio entiendan un poco lo que está pasando no solamente en la Argentina sino en América Latina donde los golpes de Estado se sucedían permanentemente en contra del avance de los pueblos sí, sí, sí y Perón esto lo tenía muy claro y nosotros no lo teníamos nada claro claro o por lo menos yo no quiero hablar de los que ya no están o de pero bueno fue de todas maneras te diría un momento muy lindo de la historia muy lindo y a mí en todo esto lo que lo que no pude hacer fue otra cosa que yo amaba que era el deporte el fútbol me habían prohibido jugar al fútbol me dijeron no podés jugar al fútbol no podés estar en una organización semi-clandestina hasta que me dice clandestino y juega al fútbol vos estás en pedo claro de todas maneras me la rebusqué para jugar como podía jugué en pergamino en Douglas High un equipo que después terminó jugando que es un muy buen equipo jugué en Acasuso que es un equipo de San Isidro jugué como 5 o 6 años y ahí jugaban conmigo tipos que habían jugado en primera división y me decían pero vos estás en pedo venís a un entrenamiento al otro venís decís que venís el sábado a jugar y no aparecés me decían corre camino eras el jugador más irregular de todo decías ¿qué le pasa a este chabón? qué poco compromiso con el equipo la verdad que estás teniendo claro un fenómeno debe ser un fenómeno por eso te digo cuando todo esto pasó y la democracia en el 83 empezó a reconstruir nuestras cabezas porque ya no había ninguna posibilidad ni de pelea sino que había que reconstruir la Argentina ganar elecciones estar en una lista esto fue para todos nosotros debe haber sido un golpe difícil de asimilar de procesar porque son cambios muy abruptos son como que te cambian posta las reglas del juego de todo lo que venís acumulando preparando y de repente no, ahora se juega distinto exactamente y hay gente que en esa creo que en eso también hay algo ¿no? quien se adapta a las reglas que cambian o quien sigue y lo que le pasó al peronismo mira, yo creo que el peronismo perdemos con la Unión Cívica Radical con Raúl Alfonsín porque el conjunto o una mayoría veníamos todos todos cuando te digo todos no es de los que veníamos de la JP sino del sindicalismo que había sido el factor central del desarrollo de la resistencia peronista yo me acuerdo ya en ese entonces y muchos años antes de haber estado que es en la Unión Obrera Metalúrgica en la Asociación Obrera Textil en fin en múltiples sindicatos donde vos ibas a buscar que es un papel para tirar por la calle y te lo hacían en en sus bueno el sindicalismo fue algo en la Argentina es algo altamente significativo ¿sabes? Pato te quería preguntar igual secate que te quedó viste de la conmoción ahí hermosa igual quiero decir me parece que así es lindo vivir la historia también la historia de uno y la historia de nuestro país he notado que miraste todo este video eso significa que vos amás este contenido amás el método ¿sabes que necesita el método de vos? que te suscribas a este canal ¿sabes que necesita la historia de nuestro país o no? ¿sabes que necesita